La continuidad de Paunovic es clave para definir el futuro de muchos jugadores de Chivas. Incluyendo el futuro de Alexis Vega. El técnico Tapatío sostendrá varias conversaciones importantes con la directiva para definir su futuro y el de varios jugadores. ¿Se irá el entrenador? Mire este video para comprender mejor lo que está sucediendo en la manada. Antes de las novedades, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en el video para que YouTube siempre te entregue las novedades que publicamos diariamente. En Chivas quieren dejar atrás la dolorosa eliminación sufrida en el regreso a los cuartos de final de la apertura 2023 ante Pumas, por lo que la directiva y el comité técnico están definiendo el futuro inmediato de la institución donde todo depende de una situación, la continuidad o salida. De Belkko Paunovic. Varios reportes precisaron que el técnico serbio tendría la posibilidad de salir del Guadalajara en este mercado de fichajes de diciembre, por lo que la dirección liderada por Amaury Vergara y Fernando Hierro sostendrá reuniones con el técnico para definir qué pasará con su continuidad. Sin embargo, esta situación desencadenará una serie de situaciones que afectarían directamente a varios futbolistas, quienes quedarían suspendidos a la espera de que se decida el futuro de Pauno para saber qué pasará con ellos y si continuarán en la institución más grande de México. Es por eso que el comunicador de Claro Sports, José María Garrido, reveló que de la permanencia del serbio dependerá la permanencia de varios jugadores como Víctor Guzmán, Óscar Wouly y Alexis Vega. Guadalajara tendrá alrededor de 10 días de descanso, para luego reportarse a Verde Valle e iniciar la pretemporada del clausura 2024, donde podrían haber muchos cambios en el plantel para el próximo torneo. Además de los elementos ya mencionados, hay otros jugadores que ya podrían haber cumplido su ciclo en Guadalajara como Jesús Sánchez, Cristian Calderón, Daniel Ríos o Lalo Torres. ¿Le darían a Paunovic más poder dentro de Chivas para que pueda cambiar a la mayoría de los jugadores? Cuéntamelo en los comentarios y quiero saber tu opinión. Te invito a que hagas clic en el video en tu pantalla para saber por qué Chivas solo contrata jugadores mexicanos. Hasta la próxima noticia.